Trabajando con los niños que están debajo de los puentes, durmiendo en las calles. Así inició el trabajo de Otilia Fuentes, una mujer salvadoreña, orgullo de Oklahoma, quien ha dedicado su vida a ayudar a la comunidad. Desde los años 80, Otilia desarrolló su deseo por ayudar a los más necesitados en su país natal, de El Salvador, en donde formó parte de un programa que ayudaba a niños indigentes. Posteriormente viajó a Estados Unidos en busca de apoyo para ese proyecto, pero al no obtener los fondos que necesitaban, se regresaron a El Salvador. Dos años después regresó a los Estados Unidos para casarse con su esposo, y fue aquí, en Oklahoma, en donde inició la organización Niños Esperando a Nacer. Se trata de celebrar la vida en el vientre, eso es lo que nosotros más queremos, que la madre se sienta feliz. Esta organización se enfoca en ayudar a mujeres embarazadas que están pasando por situaciones difíciles y necesitan ayuda, aunque también aceptan a cualquier mujer que quiera compartir su felicidad de estar embarazada. Se enfoca principalmente en ayuda psicológica por medio de charlas, pero también pueden ayudarles con otras necesidades que las futuras madres tengan. Platican de sus experiencias, de sus experiencias, de cómo la vida les ha cambiado el bebé. Cómo ellas ya no están solas, sienten a alguien que está con ellas, y eso les da fuerza a ellas, muchas veces las ha motivado para salir adelante. Varias de las muchachas que ha ayudado ya han dado a luz, y dice que le ha tocado ir en varias instancias al hospital. No me ha tocado todavía ver un bebé, pero sí ya he pasado como que unas 12 horas ahí despierta de una jovencita de México que se sentía muy sola, 16 años y su primer bebé. Y bueno, no pudo nacer, estamos esperando desde las 3 de la tarde hasta las 7 de la mañana que yo ya me vine a mi casa y nació a las 4 de la tarde. Por el momento, Otilia dice que la organización no acepta donaciones de dinero. Este local yo lo estoy pagando por el momento de ver de mi dinero, ¿verdad? Pero sí vamos a empezar a hacer actividades porque a veces es un poco difícil, y estamos recibiendo donaciones de ropitas para bebés recién nacidas. Otilia dice que no se olvida de su natal, El Salvador, y también está trabajando en un proyecto para tener un edificio donde personas de la tercera edad se puedan quedar en la noche. Pero durante el día será un lugar para madres solteras, donde puedan estar con sus hijos y hacer comida o productos para vender en el mercado.